¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos con mi compañero Efraín Arguelles, que nos tiene la percepción previo al debate presidencial del domingo de los ciudadanos? ¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos con mi compañero Efraín Arguelles, que nos tiene la percepción previo al debate presidencial del domingo de los ciudadanos? Gracias mi querido Paco, buenos días, desde muy temprano estamos al pendiente realizando un sondeo con las personas que transitan por las calles de la Ciudad de México. Les preguntamos si van a ver el debate del próximo domingo y qué es lo que esperan de este debate por parte de los candidatos para la presidencia de la República Mexicana. Y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Amigo, buenos días. ¿Piensa ver el debate este fin de semana y qué espera de él? Sí, sí lo pienso ver. Espero que den propuestas, no que nada más estén aventando pelotitas, chismes, cosas sin sentido. Sí, sí lo pienso ver y quiero ver las estrategias de cada debatente para ver por quién me podría yo decidir. No, la verdad no lo pienso ver porque no tengo ahorita tiempo. No, no pienso verlo. Ya sé lo que se van a decir, van a unos candidatos en contra de alguno en especial, guiándose básicamente por las encuestas. No, no, no espero mayor propuestas, no hay nada. Pues lo mismo de siempre, pues, tiene que ser entre ellos. Eso es lo que espero. Pues espero y que sea bueno no que se tiren, sino que den propuestas beneficiarias, ¿no? Claro, sí lo voy a ver y espero conocer más sobre las propuestas de los diferentes candidatos. Estoy de Economía, entonces me interesa bastante. Pues que nos informen bien sobre lo que van a hacer, pero pues todo es así como que puro teatro. Paco, para realizar este sondeo muchas personas nos evadieron, simplemente nos ignoraron cuando creo que como ciudadanos estamos también obligados a escuchar parte de las propuestas por parte de los candidatos y en base a esto tomar una decisión, de esta manera irle dando rumbo a nuestro voto con el objetivo de mejorar la calidad de vida que tenemos en nuestro país, Paco. Sin duda, creo que es una responsabilidad de los ciudadanos. Creo que si vamos a votar hay que votar informados. Hay que ver en este debate las actitudes, hay que ver también, por supuesto, quién presenta las ideas, quién puede presentar argumentos para tumbar las ideas del otro sin descalificaciones, simple y sencillamente ideas que tengan que ver con el desarrollo de nuestro país. Efraín, gracias. Un fuerte abrazo, Paco. Y seguimos al pendiente. Buenos días. Gracias. Buenos días.